de las hermanas y hermanas, hermanas y hermanos, integrantes del Congreso Nacional Indígena, que hoy, desde los rincones del México de abajo, mandan el siguiente saludo a los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Amurtos de Ayotzinapa, a los familiares, a la tribu Yaqui, a los pueblos del mundo, porque es con rabia y rebeldía y no con resignación y conformismo como abajo nos volvemos. Es ZLN, 19 de octubre de 2014. Desde los pueblos que somos en nuestras luchas de resistencia y rebeldía, enviamos nuestra palabra, espejo de esa parte de este país, que nos nombramos el Congreso Nacional Indígena, reunidos porque el dolor y la rabia nos llaman porque nos duelen. La desaparición de los 43 compañeros estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados, desaparecidos por los malos gobiernos, imponen una penumbra de luto, de zozobra y de rabia. La esperanza por la aparición de los compañeros es el dolor que nos une y es la rabia que hace que se hace la luz de la veladora, que se moviliza por todo el país llevando un grito de dignidad y de rebeldía en el México de abajo. Sabemos que mientras los criminales gobiernen este país, encabezados por el jefe supremo de los paramilitares, Enrique Peña Nieto, los que forjan la conciencia ejerciendo y defendiendo la educación, son asesinados y desaparecidos. Y los que defienden el agua para un pueblo heroico y milenario como el de Atribuyaki, están en la cárcel. El gobierno mexicano ha pretendido minimizar la criminal represión hacia los compañeros formalistas, como si fueran víctimas más de la delincuencia, como lo han hecho una y otra vez a lo largo del país. Unas cuantas muertes más para los medios de comunicación, pero los pueblos que hemos sufrido la represión de múltiples formas, sabemos que los delincuentes están en todos los partidos políticos, en las cámaras de diputados y senadores, en presidencias municipales, en palacios de gobierno. A los pueblos originarios nos duele Ayotzinapa, los 43 compañeros normalistas siguen desaparecidos y el Estado hace como que no sabe dónde están, como si no hubiera sido el Estado quien se los llevó. Pretenden desaparecer la conciencia y hoy los desaparecidos están presentes en el pensamiento de este país y en la mirada atenta y el corazón de los que somos el Congreso Nacional Indígena. En este país hay peligrosas mafias que se hacen llamar Estado mexicano. Para ellos estorbamos los que somos los pueblos que luchan, los que no hemos tenido rostro y para que nos quede claro nos los arrancan. Los que somos los nadie, los que vemos y sentimos la violencia, los que suprimos los ataques múltiples y simultáneos, los que sabemos que en este país pasa algo malo, muy malo. Se llama guerra y es contra todos. Una guerra que abajo se ve y se sufre en su totalidad. Hoy reiteramos que mientras no aparezcan con vida nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa y en el Estado de Sonora, nuestros hermanos Mario Luna, Romero y Fernando Jiménez se encuentren presos por defender el agua sagrada del río Yaqui. Mientras estén secuestrados por los malos gobiernos, seguiríamos respondiendo en consecuencia. Como en Guerrero, la represión en contra de los pueblos, el saqueo de recursos naturales, la destrucción de los territorios, son operados en todo el país por el narcoestado, sin estúpulos y que usen terrorismo para fabricar dolor y miedo en su manera de gobernar. Ese dolor y rabia se han convertido en dignidad y rebeldía en contra de la guerra de exterminio, pues lo contrario es esperar la muerte, el despojo y más dolor.